Sobre este asunto, bueno pues igual en nuestro medio ha podido constatar que aunado a esta crisis que se vivió sí hace 10 años, los pobladores ahora presentan la crisis económica que sí, derivada del tema de la pandemia, pero lo que ellos mencionan es que ahora con el asunto de estar tan cerca precisamente de municipios que están pues dentro del decreto presidencial, donde tienen algunos beneficios fiscales, pues les ha afectado y lo que ellos externan es que se sienten pues un tanto abandonados, pues no como tal por el gobierno federal, pero sí como lo que tiene que ver con este tipo de decretos y que por algunos kilómetros este pueblo pudiera, junto con Villa Unión y Morelos, pudieran convertirse en una especie de pueblos fantasmas. ¿Consideraría de nuevo el análisis de poder incluir sus municipios o de plano ya están fuera del decreto presidencial? Pues no lo descartamos, pero el plan tiene que ver con los municipios fronterizos, porque no sólo son estos casos, hay otros en toda la frontera que están haciendo la misma solicitud. Bueno, está pidiendo lo mismo Baja California Sur, porque anteriormente se consideraba como parte de la estrategia de apoyo a la frontera desde la época del general Cárdenas a Baja California Sur, pues nosotros estamos viendo qué posibilidades tenemos de ayudar y estamos abiertos a eso. Y esto va a depender mucho del balance general, porque todo lo que se obtenga de recaudación, que vamos bien, todo lo que ahorremos por la austeridad es para el pueblo. Lo que no queremos es endeudar al país, entonces tenemos que mantener finanzas públicas sanas, entonces vamos viendo y priorizando. ¿Qué les digo, por ejemplo, a los pobladores de esa región y a todos los mexicanos que vivan en el pueblo que vivan del país? En la comunidad más apartada, en la ranchería, en el ejido, en la zona más remota, en la sierra, en el desierto, donde estén van a estar recibiendo sus apoyos. Y cada vez van a ser más. Por ejemplo, el programa de adultos mayores. En todos los pueblos de México, de adultos mayores, se va a entregar la pensión y cada vez va a recibirse una cantidad mayor. Mi compromiso es que a enero del 24 van a estar recibiendo el doble de lo que están recibiendo ahora. Pero así también las niñas, los niños con discapacidad y todos los discapacitados. Porque estamos buscando un acuerdo con los gobiernos de los estados, ahora que vinieron los nuevos gobernadores electos. Ellos quieren que se establezcan convenios con la federación para que ellos pongan un 50 por ciento, nosotros 50 por ciento restante. Y no sólo se dé la pensión para discapacidad a mayores, a menores de 18 años o hasta 18 años, sino de 18 a 64. Que ya a partir de los 65 ya es la pensión de adultos mayores. Bueno, entonces, como hay discapacitados de 18 a 64 años que no están recibiendo pensión, ellos estarían en condiciones de aportar el 50 por ciento y nosotros el restante 50 por ciento para tener a todos los adultos mayores con pensión y a todos los discapacitados. Estamos hablando de seis millones de discapacitados. Sí, porque lo que se tiene ahora es un millón de niñas y niños, esos pobres, esos todos, y también discapacitados que reciben la pensión de adultos mayores. El censo del 20 habla de seis millones. ¿Cuándo inició el censo para los mayores de 65 años? Ya comenzó, incluso ya se está entregando a mayores de 65. Vamos poco a poco. Consideramos que para febrero, marzo del año próximo ya están todos integrados, mayores de 65, para la pensión adultos mayores. Entonces, decirles que aunque estén muy lejos y piensen que están olvidados, no, no están olvidados, porque nosotros estamos trabajando para que toda la población sea atendida y vamos a ir avanzando.